Saludos. Les damos una cordial bienvenida a todos los participantes y espectadores que estarán participando de esta actividad. Hoy rendimos honor a quien honor merece. La Universidad Eugenio María de Hostos uniremos. Hoy reconoce una vez más la trayectoria, la dedicación, el compromiso, la entrega de don Eugenio María de Hostos. ¿Qué mejor día que hoy celebrando su aniversario número 183? Les damos la bienvenida a esta actividad. Para ello, le vamos a pedir que tengamos una actitud de reverencia para encomendar esta actividad en las manos de Dios. Oramos. Señor y Dios, queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que nos das de ver la claridad de la luz de este día. Queremos pedir que todo lo que vaya a transcurrir a partir de ahora pueda ser dirigido por ti. Que los espectadores que estarán participando de este acto puedan salir beneficiados de los conocimientos que serán expuestos en el día de hoy en conmemoración del 183 aniversario de don Eugenio María de Hostos uniremos. Gracias, Señor. Encomendamos esta actividad en tus manos para que tú la dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber. Esta es una de las frases más reconocidas de don Eugenio María de Hostos uniremos. Por ello, quisiéramos invitar a nuestro rector, el doctor Wadi Ramírez, quien tendrá las primeras palabras de bienvenida a esta actividad a todo este público que nos está acompañando. Hola a todos. Para nosotros en la Universidad de Eugenio María de Hostos es un gran honor poder dar honor a don Eugenio María de Hostos, persona ilustre de quien somos privilegiados de llevar el nombre de él en nuestra institución. El gran legado de don Eugenio María de Hostos trasciende a lo largo de los años y nosotros desde esta universidad predicamos que debemos de seguir el legado de don Eugenio María de Hostos. Sean bienvenidos a este acto donde vamos a estar presentando y compartiendo detalles sobre la vida y obra de don Eugenio María de Hostos con la esperanza de que cada uno de ustedes pueda mantener viva la llama y el legado de don Eugenio María de Hostos. Hoy más que nunca la patria necesita de personas que defiendan los valores, que defiendan la educación, que propicien los valores de la ética, de manera que podamos construir la República Dominicana que todos soñamos. Sean bienvenidos a esta actividad y disfrutemos y celebremos la vida y obra de don Eugenio María de Hostos. Bendiciones. Eugenio María de Hostos nace el 11 de enero de 1839 en el barrio de Río Cañas de Mayagüez, Puerto Rico. Sus padres fueron don Eugenio María de Hostos y doña Hilaria de Bonilla Sintron. Su instrucción primaria transcurre en el Liceo de San Juan de Mayagüez, donde en 1848 obtiene premio como el mejor estudiante de aritmética del Liceo San Juan. En 1852 se traslada a España y comienza su bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Bilbao, España, terminándolo tres años después. Pero termina el cuarto año de latinidad en el Seminario de San Idelfonso en San Juan, Puerto Rico, y pasa nuevamente a Bilbao. En 1858 ingresa en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, en la cual es discípulo de Julián Sanz del Río. La muerte de su madre, doña Hilaria de Bonilla y Sintron, ocurre por estos años. En 1863 escribe su conocida obra La Peregrinación de Bayuán y se hace miembro de la Sociedad Abolinista de la Esclavitud y del Ateneo de Madrid. En este tiempo también escribe una carta al periódico de la Iberia en que se refiere a los sonrientos sucesos estudiantiles de la noche de San Daniel ocurridos en Madrid. Poco después, en 1869, es recomendado por el Partido Liberal de Puerto Rico como candidato a miembro del Congreso del Mayagüez. En nuestro país funda y dirige los periódicos Las Tres Antillas y Los Antillanos y colabora en el periódico Dos Antillas. El Club Cubano de Puerto Plata le nombra socio honorario y le comisiona entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. En 1876 funde la Sociedad La Educadora, sale de Puerto Plata hacia Nueva York donde redacta el programa de la Liga de los Independientes. Se va a Venezuela y se inicia en labor de la pedagógica en 1877. En esta nación contrae matrimonio con Doña Belinda Otilia de Ayala Quintana, natural de la Habana, y es director del colegio en la Isla Margarita en Puerto Caballo. El 6 de junio del año siguiente pasa a Puerto Rico para no desembarcar y se traslada a San Tomás, donde permanece por una temporada. De acá pasa a Santo Domingo y de allí en septiembre a Puerto Rico donde permanece hasta marzo de 1879. A partir del 5 de marzo de 1876 se refine la vocación y se dedica al quehacer educativo en nuestra tierra. En este mismo año funde la Sociedad La Educadora con su tema Mente Libre en Cuerpo Libre y su principal objetivo era lograr la instrucción cívica del pueblo dominicano. En este proyecto fue ayudado por varios profesores ilustres de la época, como fueron el cubano Federico García Copey, Fernández de Alcira y por el restaurador de la República, Gregorio Luperón. Funda y dirige la primera escuela normal de maestros del país durante el gobierno provisional del general Gregorio Luperón en la ciudad de Santo Domingo. Hoy, calle Villini número 1, bajo su influencia en 1881, se funda en Santo Domingo la primera escuela de señoritas dirigida por la poetisa y educadora Salomé Ureña de Enríquez para lograr la formación de féminas en el quehacer magisterial. En 1883 inaugura la Cátedra de Economía Política en el Instituto Profesional, dicta a sus alumnos las lecciones de sociología que más tarde formarán parte del tratado de sociología y en septiembre del año siguiente se efectúa la investidura de los primeros maestros normalistas. Pronuncia un memorable discurso que se publicó con el título Apología de la Verdad. En 1885 llega a Santo Domingo el general Máximo Gómez, Hostos le da la bienvenida a nombre de la juventud capitaleña y participa como delegado de Chile en el Congreso Histórico de Colón, reunido en Santo Domingo. El presidente chileno, Domingo Santa María, le extiende invitación que Hostos declina para que colabore en la educación pública de este país. En febrero de 1884 se realiza la investidura del segundo grupo de maestros normalistas. Publica en Santo Domingo sus lecciones Derecho Constitucional y por esta época nace su hijo Adolfo José y ve luz la graduación de las primeras maestras normalistas, alumnas del Instituto de Señoritas, dirigido por Salomé Ureña de Enríquez. Además, se hace miembro honorario de la Sociedad de Estudios de Santo Domingo. En agosto, funda en Santo Domingo la Escuela Nocturna para la Clase Obrera y publica su obra Moral Social. El gobierno dominicano le llama a reorganizar la enseñanza pública en este país en 1990. Vuelve entonces a Santo Domingo en compañía de su familia y es nombrado inspector general de la enseñanza pública. Se entrega por completo a las tareas docentes y a la preparación de proyectos de ley de instrucción pública en todos los aspectos de la educación. Escribe los programas para las escuelas normales. En 1901 dicta a sus discípulos lecciones sobre sociología que se publicaron como tratado de sociología. Es nombrado director general de enseñanza y se desempeña a la vez en la dirección de la Escuela Normal de Santo Domingo. En 1903 fallece el 11 de agosto en su residencia de Las Marías, Santo Domingo, República Dominicana, en donde aún reposan sus restos en el Panteón Nacional. En este momento, quien tendrá la ponencia es graduada en Educación, Mención, Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en la República Dominicana. Cursó sus estudios de posgrado en la República Dominicana, en España y Cuba. Es catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en Santo Domingo, en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha desempeñado varios cargos en el sector público y también en el sector privado. Así como en asociaciones y sociedades profesionales. Actualmente es la presidenta de la Riga Ostaciana en la República Dominicana. Ha impartido cursos, diplomados, conferencias, seminarios, tanto a nivel nacional como internacional. Su interés por la investigación le ha permitido que éstas se hayan publicado en revistas y periódicos, libros a nivel nacional e internacional. Escucharemos la ponencia de la doctora Solangel Román Robinson con la exponencia titulada La Mujer en el Pensamiento Ostociano. Escuchemos. La Mujer en el Pensamiento Ostociano En los últimos tiempos ha habido un despertar en relación a la problemática de la mujer debido a la integración de ésta a la búsqueda de un cambio en el estatus vigente. Consciente de la importancia que reviste la participación de la mujer en la lucha de una sociedad justa, donde no haya marginación de un sector sobre otro, ni una clase sobre otra, hemos decidido abordar el tema de la mujer en el pensamiento ostociano, ya que Eugenio María de Hostos, desde el siglo XIX, abogó por la necesidad de educar a la mujer y en su lucha a favor de la integración de la mujer a la educación, promueve un modo educativo que tenga una participación activa de la mujer. Y que ésta, a su vez, se pueda involucrar en proyectos educativos y que se aparte del papel de pasividad en que se encontraba en esos momentos. Es importante destacar que desde su primera llegada a Chile se produce en Ostos una evolución de su pensamiento e inicia una participación activa en los debates sobre la necesidad de que a la mujer se le permita el acceso a la educación. Luego viaja a Venezuela para el año 1876, donde se desenvuelve como docente y encuentra la inauguración de la escuela normal en Caracas. Esta experiencia le permite una nueva transformación en el ámbito educativo y se convierte en un férreo defensor de la escuela normal como prometor de las y los profesionales. Como diría Gutiérrez Zuloaga, cito, Ostos forma parte de la tradición del pensamiento político que se preocupa por el problema de la educación como algo indisolublemente ligado a la naturaleza del sistema político, puesto que la moral, la política y la pedagogía forman parte del entramado social que difícilmente pueden ser tratados de una forma aislada sin repercutir en los demás. Cierro la cita. Es este Ostos que para el 1879 llega a República Dominicana en donde reinaban ya ideas liberales sobre iniciativas para impulsar un sistema de educación pública que contribuyera a la instrucción general de la nación en formación. En este contexto de preocupación cerca de las transformaciones necesarias para lograr el progreso del país, se inicia el debate sobre el tema de la mujer hasta ese momento olvidado o silenciado. A la llegada de Ostos al país, ya el tema de la educación de la mujer se había introducido tímidamente en la discusión pública. Con estas iniciativas de integración de la mujer a la educación, Ostos escribe argumentos para legitimar una educación de la mujer que fuera igual a la del hombre. Esta defensa chocó con la definición existente de la mujer que la conceptuaba como un simple ente de corazón y no de razón, insignia de la negación, el sentimiento y el ornamento de la vida de los hombres a quienes estaba subordinada. Estos argumentos chocaban, según Ramón y Nabrea, en la sociedad dominicana con los incontrolables sesgos de desigualdad que es social que clausuraban el acceso al saber y a la educación. A los sesgos clásicos de riqueza y poder se sumaban, entre otros, motivos raciales, desrango, extracción social y sexo. Ostos cosechó una influencia fructífera, aunque accidentada. Si su pensamiento congregó a sus seguidores, también encontró contradictorias. Y sus ideas, tan reconocidas por muchos, fueron al mismo tiempo escamoteadas o sometidas a interpretaciones conciliatorias y desprovistas de sus aristas más críticas. La élite dominicana cuestionó tenazmente las críticas culturales a los prejuicios sociales de la desigualdad de los sexos y los amplios cuestionamientos que Ostos hacía acerca de la naturaleza de las mujeres. Es importante destacar que estas ideas que trae Ostos a República Dominicana provienen de la influencia que tuvo en España al entrar en contacto con intelectuales españoles donde surgía una activación a favor de la educación de la mujer y con el craucismo español que veía en la educación el medio de mejoramiento social. Y, aunque en términos tradicionales, promovía el acceso de la mujer a la educación. Por lo que Pedro Enrique Sureñas señaló, cito, Ostos comprendió en el clima español que faltaba la conciencia social que animara la estructura política y al igual que aquel movimiento reformador impulsó el ideal de una reforma intelectual y moral mediante la educación semejante a los predicamentos que dieron lugar a la institución libre de enseñanza. Igualmente, al recurrir en Chile y Santo Domingo a las conferencias como recurso de activación, Ostos se inspiraba en las conferencias dominicales y su secuencia de creación de organizaciones e instituciones educativas para la mujer. Es así como Ostos inicia en el país un sinnúmero de conferencias desarrollando una dinámica de debate público, promoviendo cambios culturales y de creación de la escuela normal y el Instituto de Señoritas que contó con la labor de Salomé Oreña. Estas conferencias sobre la educación de la mujer, además de promover la necesidad de que la educación a la mujer fuera igualitaria al del hombre, también fueron forjadas para crear conciencia a la del hombre y requerir la voluntad y el accionar de la mujer y el hombre con el propósito de erradicar los prejuicios legales, sociales y culturales, sobre todo la desigualdad de los sexos y el sometimiento de la mujer que imposibilitaba su acceso a la educación. Producto del encuentro entre Hostos y Salomé Oreña con el objetivo de dar apertura a las mujeres para la educación, encontraron un ambiente hostil, donde además la insistente negativa de que las mujeres recibieran instrucción, se desarrollaron ocultas disputas acerca del tipo de educación de la mujer y los límites de la instrucción femenina. Según Brea del Castillo, las consideraciones de ese entonces aportaban un repertorio bastante variado acerca de la inferioridad y debilidad de la naturaleza femenina, así como de su constitución orgánica, que la convertía en una presa fácil de sus sentimientos. Se llegaba a tal extremo que Ulises Francisco Espaillat, uno de los más fervientes abanderados de la educación y el progreso, estimaba que la mujer poseía una limitada facultad de razonar que restringía la posibilidad de alcanzar un esmerado cultivo del entendimiento a través de la educación. A la consideración de César Nicolás Penson de que la mujer era un ser débil e imperfecto, se sumaban otras opiniones que estimaban que la inteligencia y la capacidad de razonar de las mujeres eran defectuosas por naturaleza. A pesar del ambiente decididamente hostil y encontrar contradictores a sus ideas, Ostos redobla la proposición racional de igualdad intelectual de la mujer con un criterio moral al cercenamiento del desarrollo de las facultades mentales y de rechazo al sometimiento femenino por los hombres. No obstante, Ostos se siente golpeado e incomprendido que hasta llega a pensar en emigrar del país, pero inmediatamente prefirió enfrentar a los que se oponían y declara, cito, la mujer es un ser racional, es preciso ser hombre irracional que muchos hay para negarlo. Termino la cita. Para el año 1873 en una de sus conferencias sigue sustentando y defendiendo que uno de los principios de la igualdad de los sexos, es decir, la igualdad intelectual con sus consecuencias en el ámbito de las categorías que se ha utilizado de la conciencia es la responsabilidad y la voluntad. Para sustentar que la mujer posee las mismas facultades de razonar que el hombre, Ostos desarrolla una argumentación. La mujer antes que esposa, antes que madre es un ser racional que tiene razón para ejercitarla y educarla y conocer la realidad que las rodea. Impedirle conocer esa realidad es impedirle vivir de su razón, es matar una parte de su vida. Como ser racional, la mujer no tiene más limitaciones que el hombre. Uno y otro operan dentro de la limitación de espacio y tiempo que así como el hombre puede abarcar dentro de esas limitaciones, cuanto abarcan sus facultades y sus fuerzas, así puede la mujer ser racional, abarca cuanto abarca su congénero. Ostos debatió constantemente sobre la posición de la mujer descuidada a una educación sentimental que la postraba en el aislamiento sin conciencia de sí misma ni dominio de su existencia. Planteó que el deber de la mujer y del hombre como seres racionales es el perfeccionamiento del ser a través del conocimiento del ser. La constante proclama de Ostos en la perfectibilidad de la mujer beneficiará a la disolución del cerco doméstico, a la acción y a la realización individual de la mujer. Se debe educar a la mujer para que sea ser humano, para que cultive y desarrolle sus facultades, para que practique su razón, para que viva su conciencia, no para que funcione en la vida social con las funciones privativas de mujer. Cuanto más ser humano se conozca y se sienta, más mujer querrá y sabrá ser. Ostos, además de presentar a la mujer como un ser racional y postular por la educación plena de esa razón, también proclamó que por naturaleza existía la igualdad moral entre los dos sexos y propiciaba un cambio jurídico de la situación de la mujer. Cito, para acatar las leyes de la naturaleza, no basta que las nuestras reconozcan la personalidad de la mujer. Es necesario que instituyan esa personalidad y sólo hay personalidad en donde hay responsabilidad y en donde la responsabilidad es efectiva. La mujer es una entidad integrante de toda sociedad, como asociado tiende al bien y al goce del bien que debe reportar la sociedad el mismo derecho que el otro factor de la asociación, el hombre. Además del plan de educación racional de la mujer, Hostos planteó un plan de instrucción que liberara a la mujer y que la incentivara a una visión más acorde con su nuevo emplazamiento en la sociedad. Uno, la religión como fanatismo y diversión. Dos, al hombre ni como amo ni como esclavo. Tres, el matrimonio como la única carrera de la mujer, el hogar como centro de tiranía impuesta o de tiranía sufrida y entender que el dinero no produce más beneficio individual y doméstico que la independencia personal. A partir de estas ideas hostosianas, en la sociedad dominicana, la educación de la mujer se vislumbra como emancipación y como labor del ser racional que es la mujer al igual que el hombre. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las ideas de Eugenio María de Hostos sobre la igualdad de la mujer tuvieron y tienen una gran significación en la conciencia entre los hombres y mujeres de las siguientes generaciones. Muchas gracias. Agradecemos las palabras que estuvo exponiendo la doctora Solángel Román, quien gustosamente aceptó nuestra invitación para traer nuestra conferencia tan importante en el día de hoy a favor de las mujeres en nombre o en la investigación de don Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez durante el 1839 y murió en la República Dominicana en el 1903. Fue filósofo, político, pedagogo, escritor, sociólogo y defensor de la independencia. Su lucha por la autonomía y libertad de los esclavos en Cuba y Puerto Rico hizo que aún en nuestros días se le reconociera como emancipador. Además, defendió la instrucción científica para la mujer y organizó la Liga Patriótica, la cual conlleva propósitos pedagógicos, culturales y cívicos. En el 1988 fundó el Instituto Municipal de Mayagüez, el cual brindaba una educación por y para la paz. Su aportación a la reforma educativa fue tal que aún en nuestros días la continuamos utilizando. Hostos consideraba que el propósito esencial de la educación es el reformar hombres en toda la excelsa plenitud de la naturaleza humana. Es por esto que incorporaba a la reforma educativa una óptica y praxis política emancipadora. Su reforma educativa se fundamentaba en que la libertad y civilización del pueblo sólo se conseguirían si los individuos se educaban moral y cívicamente. Por consiguiente, Hostos establece que la finalidad humana se cumple si el ser humano desarrolla la conciencia como verdad de lo bello del bien y de lo justo. Asimismo, entiende que la finalidad última de la educación es el desarrollo de la conciencia y el fin último de la enseñanza es el desarrollo de la razón. Es por esto que hace un gran hincapié en la enseñanza de los valores morales ya que estos son como leyes que rigen los fenómenos morales. Según Hostos, se debe formar hombres para la humanidad concreta que es la patria y la patria abstracta que es la humanidad en cuanto a formar razones y conciencias sanas. Igualmente, considera que el criterio más infalible para conocer si un hombre se desarrolló en toda la fuerza de su razón está en su vida si hace el mal no es suficientemente racional. Es por esto que en uno de sus escritos deja dicho que un hombre completo implicaba ser niño de corazón, adolescente de fantasía, joven de sentimiento, en la edad de la madurez temprana, en lo que quiero llamar edad científica, ser armonía viviente de todas nuestras facultades, razón, sentimiento y voluntad movidos por la conciencia, ser capaz de todos los heroísmos y de los sacrificios, de todos los pensamientos y de todos los grandes juicios, y poner en toda aquella sinceridad, aquella verdad, aquella realidad del ser que sólo de ese sentimiento trasciende, ser finalmente, un mediador entre racionalismo excesivo, no por racionalismo, sino por absorber en él todas las demás actividades independientes y necesarias del espíritu, y entre el pasionalismo, de los que creen que todo lo hace la pasión, eso es lo que llamo yo, ser hombre completo, eso es lo que practico. Seguiremos escuchando la ponencia del doctor José Luis Adán Mezcarán, quien es licenciado en matemáticas con maestría y doctorado en el área de filosofía, profesor en el área de matemáticas, economía y filosofía de la universidad, Eugenio María de Hostos uniremos, dilatada experiencia en la docencia universitaria en las áreas de su especialidad, filosofía y matemáticas, experiencia en dirección de tesis de grado, asesor de contenidos e investigaciones en el área de filosofía con artículos publicados en revistas indexadas. Actualmente es director del departamento de planificación, desarrollo institucional y aseguramiento de la calidad de la universidad Eugenio María de Hostos uniremos en Santo Domingo, República Dominicana. Escucharemos al doctor José Luis Adán Mezcarán con la ponencia titulada La Concepción Pedagógica de Eugenio María de Hostos. Escuchemos. La Concepción Pedagógica de Eugenio María de Hostos. Hablaremos de la concepción y de los principios educativos de Eugenio María de Hostos. Tomaremos como guía un interesante estudio de Ángel Villarini titulado La Enseñanza Orientada al Desarrollo del Pensamiento según Eugenio María de Hostos. Hay en Hostos un fuerte deseo de libertad de las Américas, de su desarrollo autónomo y de las potencialidades morales e intelectuales postradas por la mala educación colonial imperante. Entiende que esta libertad comienza por lo que quizás sea el más efectivo mecanismo de emancipación, la educación, o mejor digamos, un buen sistema educativo. No es una dependencia y postración únicamente debida al régimen colonial, sino además a la concepción de la enseñanza imperante en la época y a la no valoración del esfuerzo que supone educarse en las letras y el saber científico. Para poder ser protagonista en la concretización de las condiciones educativas que hagan real esta emancipación del colono, por un lado, y por otro, contra nuestra propia actitud autodesvalorativa, por así decir, es menester contar con una exacta concepción de la educación y de todo lo que se pretende con ella. Hostos quiere una pedagogía total. Para ello, se requiere, primero, entender bien cuáles son los objetivos de toda educación y cómo se justifican. Acá encontraremos reflexiones propias del que ser filosófico y del que ser socio histórico. En segundo lugar, determinar, siguiendo sobre todo los resultados de la ciencia, las condiciones que hacen posible en la persona su educación. Aquí encontraremos un análisis psicosocial del ser humano. Y por último, cómo la labor práctica más importante es menester crear los medios para lograr los objetivos pedagógicos ya precisados según una metodología educativa adecuada. La enseñanza para hostos es una actividad a la vez artística y científica, dirigida al desarrollo de la razón, o lo que es lo mismo, a educar la razón según la ley de la razón misma. Acá está todo el núcleo de su concepción educativa. Así que todo lo que expondremos consistirá en explicar este acerto. Aunque nos concentraremos en los dos primeros puntos, las reflexiones filosóficas y sociohistóricas y las condiciones de la razón que hacen posible la educación. Comencemos con la primera parte entonces, algunas reflexiones filosóficas y sociohistóricas. Hay en hostos una concepción a la vez positivista de la realidad y libertaria del espíritu humano. El positivismo pretende que el conocimiento sólo es posible cuando se contrastan o verifican nuestras creencias con los hechos experimentados en el mundo, pues las leyes que rigen la naturaleza sólo se pueden extraer de ella misma. Estos hechos son el fundamento y la base de sentido de toda teoría que pretenda ser científica o racional. Pero hostos supone además que es posible que la misma realidad nos muestre nuestros objetivos morales más genuinos. Es como si la realidad cultural y la realidad física y biológica estuvieran en un mismo plano ontológico de análisis. En efecto, así como podemos verificar que una cierta afirmación de la realidad física es verdadera sólo si podemos recrear los experimentos que la verifica, así también la realidad moral y cultural o socio histórica es posible de verificación por quedar acrisolada en una memoria histórica cuyo reservorio físico son los objetos elaborados por el hombre, por ejemplo, utensilios, monumentos, edificaciones, objetos tecnológicos, obras de artes, libros, incluso actitudes y técnicas culturales, todo ello contentivo de relatos simbólicos, accesibles a una mente abierta y que pueda leer o sepa leer la moral de los pueblos en ella acuñada. Por eso, Villarini afirma que en Hostos apreciamos la convicción de que la naturaleza dio conciencia al hombre de ella misma y por eso capacidad de conocer su origen, sus elementos favorables y contrarios, su trascendencia y relaciones, su deber y su derecho, su libertad y su responsabilidad. Y también esta dio al hombre la capacidad de querer y realizar lo que él quisiera, capacidad de perfeccionarse y de mejorar por sí mismo las condiciones de su ser y por sí mismo elevar el ideal de su propia existencia. Y en eso consiste justamente la libertad, en su auto-perfeccionamiento. En Hostos, la razón es la capacidad de comprensión, de aprehensión y articulación conceptual de las leyes que rigen la realidad. Esto es, la capacidad de hacer ciencia o producir conocimiento científico. Pero un conocimiento que permite no sólo entender las cosas, sino además apropiarse de la naturaleza, esto es, crear técnicas y procedimientos que permitan el dominio de la realidad. En esta concepción encontramos tres elementos. Primero, la razón como procedimiento intelectual de articulación conceptual. Segundo, la razón como búsqueda de la verdad. Y tercero, la razón como mecanismo que posibilita el dominio de la realidad en función de los fines humanos. Y nuestro cuerpo y espíritu son también parte de esa realidad que podemos poner en consonancia con los procedimientos y designios de la razón. Cabe en definitiva entender, en este sentido amplio, la afirmación la ciencia nos descubre la racionalidad de lo real. hasta acá podemos ir respondiendo la primera de las inquietudes filosóficas de la pedagogía ostoniana. ¿Por qué y para qué educar la razón? ¿Para qué educarla va quedando claro? Dado que tenemos el privilegio como especie de comprender o hacer conscientes las leyes y los mecanismos que subyacen a los procesos naturales y además ponerlos a disposición de nuestros más genuinos intereses socioculturales, cosa que se logra con el uso de la razón. Entonces está claro el fin de toda concepción pedagógica, contribuir al desarrollo de la razón como condición de liberación humana y social. Ahora bien, esta tarea presenta difíciles obstáculos de índoles históricos y psicológicos. El desarrollo de la razón está condicionado por el ambiente sociocultural imperante y la condición educativa de la época. En nuestros países latinoamericanos, en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, imperó el modelo educativo llamado Napoleónico desde inicios de la época colonial. En el caso de nuestro país, incluso estuvo presente hasta los años 60 del siglo XX y aún persisten elementos del mismo. Este modelo está caracterizado por la desvinculación casi completa entre la enseñanza y el cultivo racional del espíritu y de la ciencia. Además, de la ausencia de las competencias que hacen posible un efectivo desarrollo personal y profesional. El modelo se centró preferiblemente en la formación de los profesionales que requería el sistema burocrático y socioestatal para operar, fundamentalmente abogados y clérigos y otros profesionales también necesarios en toda sociedad como los médicos. Profesionales, por cierto, todos extraídos de las capas pudientes de la sociedad. Mantiene una marcada herencia de la enseñanza escolástica del periodo medieval en el que el ser humano común queda desvinculado y encadenado a poderes divinos o al de un monarca sin ser dueño de sí y desarraigado de su suelo. Entre las características más resaltantes de este modelo educativo en el ámbito de la enseñanza y de los requerimientos sociales están, aunque con distintos acentos en todos estos en este periodo, llegando hasta la actualidad, primero un aprendizaje marcadamente memorístico, repetitivo y acrítico, que sólo favorece la ciega y servil transmisión de ideas, razonamientos, juicios y conocimientos ya formados por otros. Es un cultivo unilateral de la memoria y la imaginación. Por otro lado, está el divorcio en lo que se suministra en la enseñanza fundamental, secundaria y universitaria, y lo que requiere en generar la sociedad para su desarrollo como nación próspera e independiente. Aún hoy persisten estos elementos cuando notamos, por ejemplo, una marcada inflexibilidad en la oferta formativa que ofrecen las instituciones educativas, una ausencia de estudio sobre la vocación, como por ejemplo podrían ser las pruebas de orientación y de aptitudes académicas, que permitan al estudiante insertarse en una profesión ajustada a sus intereses y talentos y que permitan a las universidades ofrecer estudios de nivelación o reforzamiento orientados de forma realista. También está la apatía y desconocimiento de la clase empresarial sobre la necesidad de profesionales que exhiban ciertas cualidades de productividad y formación actitudinal con real valor para el progreso económico de su conjunto. En resumidas cuentas, todas estas características del modelo colonial napoleónico obstaculizan una educación realmente liberadora de la condición humana de servidumbre, de retraso social y del escaso desarrollo de una economía productiva, tecnológica e industrial. Y todo esto se resume para Hostos en el solo obstáculo del desarrollo de la razón, de una razón sana, capaz de recrear con fidelidad las realidades objetivas del mundo físico y reproducir con imparcialidad las realidades de las condiciones morales e históricas de los pueblos. En fin, el objetivo de educar la razón según la ley de la razón. Desde el punto de vista del sistema educativo podríamos decir que la pedagogía cultivada en nuestras naciones ha carecido de una intención claramente humanizadora o peor aún, ha servido de instrumento de dominación toda vez que ha olvidado primero, el propósito para el cual se educa, segundo, incorporar la búsqueda del conocimiento científico basado en la naturaleza misma del educando y de cómo puede éste lograr los objetivos educativos. En tercer lugar, establecer un método de enseñanza-aprendizaje fundado en el conocimiento de la naturaleza de la persona a educar. Por tanto, las propuestas pedagógicas se concentran en una reforma educativa. Primero, que defina con claridad y de forma objetiva la finalidad liberadora de la condición humana como fin de toda educación, que se fundamente el conocimiento científico, que supone además el conocimiento de las fuerzas y condiciones del uso y desarrollo de la razón. Por último, que elabore un método de enseñanza-aprendizaje acorde con estos dos requerimientos. En conclusión, la correcta educación consiste en posibilitar el desarrollo de la razón o lo que es lo mismo, el desarrollo simultáneo de actitudes para la ciencia y el correcto despliegue de las fuerzas morales. Agreguemos que desde el punto de vista sociológico, el fin de la educación es formar para la educación concreta, que es la patria, pero también para la patria abstracta, que es la humanidad. Segunda parte de nuestra exposición, ¿cuáles son las condiciones de desarrollo de la razón? Respecto a esto, digamos primero que el conocimiento más profundo de este punto es también una guía inmediata para propiciar el desarrollo de las potencialidades intelectuales y morales del ser humano y por eso provee el norte que todo educador requiere en su labor educativa. Lo primero a tenerse en cuenta es que la razón no es una facultad puramente receptiva, como si el conocimiento fuera una cosa que se mete en un recipiente, nos dice Hostos, como entendía la concepción napoleónica de la educación. Para Hostos no existe verdadera asimilación del conocimiento si el mismo educando no logra reproducirlo, crearlo, recrearlo. En esto consiste lo que hoy denominamos la adquisición o el desarrollo por competencias en el ámbito curricular actual. Citemos a Hostos, la razón no recibe ideas ya formadas sino que la forma por sí misma. Esta frase claramente apunta a una concepción constructivista del conocimiento y la adquisición de competencias. Y continúa Hostos, para reformularlas tiene que apoyarse primero en el testimonio de los sentidos, pero como la memoria a la cual primero se encomienda la retención de ideas, puede retenerlas de un modo mecánico, lo que sucede con el sistema de los empíricos, entre paréntesis, digamos, de las concepciones pedagógicas y de educadores que no han logrado hacerse de una reflexión global y clara de la razón humana. Entonces decía que lo que sucede con el sistema de los empíricos es algo que puede compararse a lo que sucede con el ganso, que suministra la paté de foie gras. Un cocinero empírico sabe que el hígado de ganso sometido a cierto régimen engorda sin cesar, pero por no saber que la gordura del hígado produce la muerte del animal lo sujeta a un régimen mortal sin cuidarse de que muera con tal de que el hígado engorda. Los pedagogos empíricos hacen con la memoria de los niños y adolescentes lo que el engordador del hígado con los gansos. En otras palabras, engordamos la memoria que es sólo un recurso de la razón en detrimento o muerte del cuerpo entero de la razón. Hablemos de la estructura dinámica de la razón. La razón posee una estructura, funciones y operaciones cuyas etapas de desarrollo es menester conocer para entender de forma o la forma real de la producción de conocimiento y para que el educador entienda y recree las condiciones que posibilitan el desarrollo de la misma y los obstáculos que se le interponen. La razón es un proceso intelectual con raíces en la psicología humana y por eso Villarini nos recuerda que la enseñanza debe estar basada en lo que la psicología nos enseña de la razón humana. La razón es un organismo compuesto de organismos que manifiestan su actividad por medio de las tres funciones básicas de esta sentir, querer y pensar. Con la razón descubrimos, conocemos y aprendemos la verdad. Con ella logramos una representación conceptual y sistemática de la realidad a través de un proceso de cuatro momentos intuición, inducción, deducción y sistematización. En estos encontramos primero una lógica teórica que nos ayuda a conocer la estructura y funcionamiento de la razón, o sea, el modo natural de operar que tienen las facultades o funciones intelectuales en cuya virtud la razón se encamina a la verdad. Su entendimiento es propio de la psicología y una lógica aplicada que nos enseña a pensar, que nos proporciona las reglas a través de las cuales la razón se encamina a la verdad. Su mejor entendimiento es propio de la lógica formal y de las disciplinas metodológicas. Estas dos ramas nos proporcionan el entendimiento de la serie de operaciones que constituyen la actividad pensante, consistente en un orden de sucesión invariable de los momentos ya referidos, intuición, inducción, deducción y sistematización. Estos cuatro momentos son funciones de la razón que se pueden descomponer en elementos operativos más sencillos como la memoria, la imaginación y la atención. Algunas de estas operaciones están presentes a su vez en todos los momentos o funciones de la razón. La dinámica es entonces la siguiente. La intuición que puede operar con mecanismos perceptivos y sensitivos, además de otras operaciones, transforma en nociones o conceptos el material proveniente de los estímulos ambientales. Estos conceptos pasan a la segunda función, la inducción, que opera con mecanismos como la observación o la distinción y convierte este material, o sea, los conceptos y nociones en leyes y principios que son las verdades generales. Nuevamente, este producto es ahora procesado por la tercera función, la deducción, que opera con mecanismos como la analogía y la síntesis para a partir de estas leyes y principios obtener juicios o verdades concretas. Finalmente, la razón a través de su más elevada función, la sistematización, toma estas verdades y construye teorías científicas a través de operaciones como la ordenación y la coordinación. Para un educando, un conocimiento será no significativo si no le proporcionan las intuiciones, inducciones, deducciones y sistematizaciones que dieron lugar a los conceptos, fórmulas, principios y teorías. Así, un conocimiento que no refiera a intuiciones, inducciones, deducciones y sistematizaciones carecerá de referente real y por eso será no significativo. El educador debe evitar los vicios que se producen al crear demasiada dependencia de las operaciones a un cierto nivel. Por ejemplo, a nivel básico, la sensación y la memorización, también la imaginación, y evitar el funcionamiento de las operaciones complejas como la deducción o la sistematización sin haber enriquecido o fortalecido las operaciones básicas y promoverá siempre las operaciones que a lo largo de todas las series son usadas como la atención sin detrimento de las otras operaciones de cada nivel. Hablemos ahora del desarrollo evolutivo de la razón. Todo organismo evolutivo, como todo organismo, como lo es la razón, nace, se desarrolla y decrece. En su primera época de crecimiento, o sea, en la niñez, en el individuo humano prevalece espontáneamente la capacidad intuitiva o formadora de nociones y conceptos. En su segunda época prevalece la función inductiva, formadora de principios. En su tercera, la deductiva, generadora de verdades concretas a partir de principios. Y finalmente, una época más equilibrada e integradora en la que prevalece la sistematización del conocimiento o las teorías. Estas operaciones coinciden con la niñez, la adolescencia, la juventud y la madurez del ser humano. Pero hay que entender que a pesar de que en cada época de crecimiento prevalece una de estas funciones de la razón, en realidad, siempre están presentes en todas las funciones. De manera que este progreso de la razón no se realiza diseccionando cada una de estas funciones y separándolas. Hemos hablado de prevalencia natural de una de las funciones en las etapas de crecimiento hacia la madurez, pero no la exclusiva presencia de la función prevalecente. En este sentido, la razón es un organismo de crecimiento complejo que va de una totalidad desequilibrada, aunque natural, a otra totalidad estable y productora de conocimiento científico. Hay que decir que todo esto nos recuerda a psicólogos evolutivos como Piaget y a filósofos de la totalidad racional como Hegel. Del primero es probable que nuestro autor se haya alimentado intelectualmente, pero las ideas del segundo ya estaban de alguna manera insinuadas en hostos. De acá se desprenden algunas orientaciones para los educadores. Estos deben ayudar al educando a activar y desarrollar la función para la cual esté más apto. Como lo ilustra Bellorini, el niño propenderá a la intuición y por eso es tan curioso. En el adolescente la inducción y por eso es la edad de los más vivos placeres intelectuales. En el joven la deducción y por eso es la edad de las jactancias y vanas inseguridades. La madurez subordina todas las demás funciones a la sistematización integrándolas de forma correcta. Si entendemos la necesidad de respetar el desarrollo natural de la razón en esta secuencia de etapas en la que prevalecen algunas funciones sobre otras hasta alcanzar la madurez plena, el educador debe tomar como criterio pedagógico a respetar siempre el evitar la distorsión de este desarrollo natural, por ejemplo, forzando al niño a deducciones en una etapa en que su pensamiento requiere terminar de reforzar su capacidad intuitiva o de convertir sensaciones y percepciones en nociones y conceptos. De lo contrario, tendrá un niño con una capacidad abstractiva que le servirá de muy poco o en el mejor de los casos tenderá a este niño a distorsionar con ella la interpretación más exacta de la realidad concreta. Tampoco debe, por ejemplo, forzar al joven a fundar sistemas en una edad en la que prevalece su capacidad deductiva o de entendimiento de las realidades inmediatas a partir de principios. El desarrollo de la razón como apropación histórica del conocimiento científico también es característico en hostos. Hasta ahora hemos considerado el desarrollo de la razón solo en el individuo, pero también se debe hablar del desarrollo de la razón en la especie o en la historia humana. La razón que el individuo llega a desarrollar es también una herencia legada por su especie. La historia de la humanidad también ha pasado por etapas de apropiación del conocimiento, como por ejemplo, recordemos los tres estadios de evolución social de Augusto Comte, el teológico, el metafísico y el positivista. Para hostos, la especie ha alcanzado el estadio de conocimiento basado en la ciencia y es al que debe aspirar toda educación si pretende ser plena. Entonces, si bien la tarea del educador es guiar el desarrollo de la razón individual de sus educandos. Su segunda tarea es llevar este desarrollo hasta donde la especie ha logrado alcanzarlo. Esta es la magia de la actividad de toda formación. Lograr recrear en el tiempo de una vida individual la historia de la humanidad o que la historia de la humanidad ha alcanzado hasta su estadio más elevado. Hacia ello se deben encaminar los planes de estudio de las instituciones educativas y los distintos niveles educativos a la formación de personas con pleno conocimiento de la actividad científica, la actividad racional por excelencia. Es por ello que el educador debe ser un conocedor de la ciencia, de su estructura y clasificación y de su metodología. Hasta acá nuestra exposición, su cinta de las concepciones pedagógicas de Eugenio María de Hostos. Muchas gracias. Saludo familia de toda la universidad Eugenio María de Hostos. Queremos darle la gracia por estar ahí presente en esta actividad conmemorativa del 183 aniversario de la vida de don Eugenio María de Hostos. Nombre que nos sentimos sumamente orgullosos de tenerlo en la institución. Hemos tenido la participación de nuestro rector el doctor Wadi Ramírez así como también del doctor José Luis Adames y de la maestra Solanger Román. A cada uno de ellos le damos la gracia por su disertación y a ustedes que han estado ahí tan atento a esta actividad. Los invitamos a continuar durante toda la semana con las diferentes actividades que la institución ha preparado para conmemorar el nacimiento de don Eugenio María de Hostos. Muchas gracias.